Para esta semana sinceramente no tenía ni idea de qué top podía hacer. De hecho lo dije por Twitter y me disteis un par de buenas ideas, pero al final he tirado por algo obvio. Y es que desde hace tiempo algunos me recrimináis por los comentarios que ya no subo tops de juegos de pocos requisitos, y aunque eso no sea cierto, me ha parecido buena idea hacer un top del género favorito de mucha gente, los FPS. Así que me puse a buscar los shooters en primera persona más populares que se puedan jugar teniendo solo un giga de RAM. Por supuesto quiero aclarar que es necesario que miréis el resto de los requisitos de cada juego, que ya os anuncio que no son altos, pero aún así echadles un vistazo. Los tenéis todos en los links de la descripción. También debo decir que si queréis una segunda parte simplemente debemos llegar a la cantidad de 100 likes para que yo sepa que el vídeo os ha gustado mucho. Últimamente Leonzola sabe pedir likes, pinche perro, bueno, le doy like. Aclarado esto, vamos con los saludos de la semana. Un saludo para Y hasta aquí los saludos de la semana. Recordad que si queréis aparecer en el próximo vídeo solo tenéis que dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Dicho todo esto, vamos con el top. Brain Breed 2 Es un first person shooter con supervivencia zombie cuyos objetivos son pequeños y sencillos. Es decir, es un juego para echar el ratillo, sin mucho frenesí ni mucho que hacer. La historia del juego se centra en la compañía Cybercon, la cual crea una especie de chips que fingían mejorar las capacidades humanas, aunque pronto se demostró que su objetivo era muy diferente. Más bien convertía a todo el que los tenía en zombies. El juego tiene varios modos de juego, como el modo arena, en el que tendremos que aguantar varias oleadas de zombies, el modo eliminación y el típico team deathmatch, que está en prácticamente todos los FPS. Operation 7 Es un shooter en primera persona FPS de ritmo rápido con armas modernas. Los jugadores comienzan con el equipo básico y deben demostrar su valía en el campo de batalla para ganar rangos más altos y dinero con el que comprar armas y equipos más potentes. Como debería ser en todos los juegos, ofrece características increíbles, como los efectos de sonido de alta calidad y un juego dinámico con personalización profunda de personajes y arsenal. Una de las características más extraordinarias de Operation 7 es el sistema de alteración del arma. Los jugadores pueden adaptar sus armas tanto como quieran. Si estás cansado de usar las mismas armas que todos los demás, ahora puedes añadirle muchas mejoras como miras de puntos, silenciadores, etc. Además, todos los componentes se pueden usar con colores protectores para darle a tu arma un aspecto especial. Cada arma variará en alcance y precisión según los componentes. Este juego ofrece 5 modos de juego. El Hit Hunting, Deathmatch, Survival, Demolition y Hold the Line. Las salas de juego admiten hasta 24 jugadores dependiendo del modo de juego seleccionado. El anfitrión tiene la posibilidad de personalizar la configuración del juego, como el tiempo de juego, fuego amigo y el número de muertes necesarias para la victoria. Suicide Squad Special Ops Pasamos de manejar justicieros sanguinarios a villanos intentando hacer algo bueno. Suicide Squad Special Ops se desarrolla por completo en primera persona y te pone en la piel de Harley Quinn, Deadshot o Diablo. Estos tres personajes cuentan con sus propias armas y ataques especiales que te permitirán superar los retos que te proponen enemigos cada vez más fuertes y desafiantes. En el juego pasaremos por rondas donde irán apareciendo diferentes oleadas de enemigos. Si superamos cada ronda nos darán bonificaciones con munición y se nos permitirá avanzar a través de una ciudad devastada. Sinceramente, en mi opinión, el juego es algo hecho a prisa y poco desarrollado, ya que solo es un juego que sirve para promocionar la película. Pero bueno, en sus momentos te llega a entretener y, bueno, es gratis. WarMod WarMod es un shooter en primera persona de ritmo rápido desarrollado por Warden. Los jugadores se eligen entre dos lados en un conflicto que está en curso. Con cada partida puedes ganar frags para acumular puntos y mejorar tu equipo escogiendo nuevas armas de un gran arsenal. Lucha a través de mapas visualmente distintos, porque estructuralmente son una copia de CSGO, donde los jugadores se ven obligados a mirar todas las esquinas, exigiendo un dedo rápido para sobrevivir. También puedes personalizar tu avatar con una variedad de artículos cosméticos, como máscaras y pancartas, para distinguirte en el campo de batalla. El juego fue una vez borrado del catálogo de Steam, y aunque no se sabe la causa oficial, los usuarios creían que podía haber sido por alguna infracción de derechos de autor de algún juego que yo me sé. Durante ese tiempo el juego pasó a ser otro de los juegos ocultos de Steam, si tenéis curiosidad por saber qué son estos juegos secretos y cuáles hay, tengo un vídeo en el canal donde te explico todo lo que tienes a ver sobre ellos. A pesar de ser un juego con gráficos de una calidad bastante decente, sus requisitos son mínimos, pudiendo llegar a correr en ordenadores de 32 bits. Zombie Apocalypse El juego transcurre durante 55 intensos días en 7 escenarios diferentes, e incluye 11 tipos de armas que van desde una sierra mecánica a un lanzallamas. Supervivientes que rescatar, y hordas y más hordas de zombies que aniquilar, o al menos, de las que sobrevivir. El juego cuenta con un modo cooperativo para hasta 4 jugadores, tanto en modo local como online, al estilo de Left 4 Dead. El juego cuenta con una amplia variedad de armas y escenarios que sin duda te pondrán a prueba. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, molaría que le dieras un buen like y lo compartieras con tus amigos. No olvidéis suscribiros para ver más vídeos como este. También podéis pasaros por mis redes sociales para estar en contacto. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.